Es la historia de un ex luchador de lucha libre, del tipo Titanes del Ring, que busca sacar de la marginalidad... Chileno, Titanes del Ring chileno. Claro, se llamaba Black Demon. Black Demon. Él buscaba sacar de la marginalidad a un grupo de jóvenes en riesgo social. Entonces, bueno, dentro de esos jóvenes estaba yo. Han pasado 12 años y vamos a retomar nuevamente la historia. O sea que usted ha sido un joven marginal. Sí. ¿Cómo se llamaba su personaje? Mi personaje era Mr. Tempest. Ah, Mr. Tempest. ¿Y lo tiene? ¿Tenemos fotos? ¿Puedo subir fotos, imágenes, algo? ¿Algún audio? ¿Están chequeados? ¿Algún video? ¿Y sale con pantalocitos cortos? No, 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 pantalocitos largos. ¿Pantalocitos largos? Claro, pero ahí... Hay muchas historias, hay muchas historias muy lindas. Muchas historias también que son tristes. Por ejemplo, hay un par que cayó la droga. Otros que siguieron adelante con la lucha. Yo que me vine para acá. Y que se dedicó al cine. Me dediqué al cine. Entonces... Es autobiográfico esto, ¿eh? Sí. Aparte de usted, ¿hay algún otro que saltó a la fama en otras ocasiones? No, pero como que... No, porque usted es el más mediatizado. Claro, claro. Lo que estoy viendo. Como me cago una cosa, que famoso no soy. Bueno, sí, o sí, pero famoso no, claro. No, porque... ¡Suscríbete al canal!